Como me da la gana 2, es 2, porque hay otro que me da la gana que hice hace más de 30 años. Consiste en una sola cosa, que es interrumpir los rodajes de cineastas que están filmando para preguntarles qué es lo propio del cine en las películas que se hacen. Tuvimos una conversación donde acordamos hacer esta película y de ahí para adelante yo te diría que fue como un ejercicio de mucha libertad. Y eso es esta película, es como dejarse llevar en esta cosa que no es la acción, que no es el relato constante, no es la historia, sino que es como a ver qué pasa. Ir y asaltar un rodaje es fascinante porque uno está en el lugar de la fabricación del cine. Eso es muy entretenido, asaltar a un director en su propia cocina. ¿Y qué es lo cinematográfico de esta película? ¿Lo veo, no? ¿Está terminado? ¿Terminó? No, no, terminó. Lo propio cinematográfico aparece de los modos más diversos y eso es lo que nos gusta de ir a ver películas, que nos podemos sorprender con ellas cada vez. Obviamente Ignacio es uno de los realizadores más importantes de este país, pero tal vez no sea eso lo más relevante, sino que yo te diría que es un artista que juega y que llama a hacer algo muy importante con el cine, que es experimentar. El documental es sobre todo un gran ejercicio de libertad, de creación y de pensamiento y eso creo que lo he practicado desde la primera película. Nunca te voy a ver. Como me voy a ver. ¡Sí! ¡Aguinda! Ya las he visto. Una hostia. ¡Va a ti no tengo hasta nada que yo te voy. Me voy a ver la de hoy. Tengo cuando me voy a meter. Gracias por ver el video.